Hoy les voy a enseñar cómo hacer un solo sencillo en las cumbias Por si no tienen imaginación, no tienen... Ya ven que a la mejor hora ya tocaste una cumbia, echas un solo Y al ratito quieren echar otra y echas el mismo solo Y hasta a tus mismos compañeros ya aburriste con tu mismo solo Uno muy sencillito que toco yo, bueno yo toco siempre el mismo Pero sencillito, pero no le sirva, empiezo así Sencillo, sencillo Música 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 Música